Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Bendita podemos ver. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Bendita podemos ver. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Bendita podemos ver. Bendita podemos ver. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que todo, que todo Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del urbe. A Cristo del Señor, que por nosotros se metió, que por nosotros murió, bendito, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, bendito, adorémosle. Amén. 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 No me arroje el verbo de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Encuérdeme la alegría de tu salvación, apiánzame con espíritu generoso. Enseñale a los salvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Ríbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantarán en paz o justicia. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Todos los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es tu espíritu quebrantado, tu corazón quebrantado y humilado, tú no lo desprecias. Señor, por tu voluntad, no voy a ser así, oh, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, o perdas y holocaustos, sobre tu altar se volarán los brillos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, con el Señor triunfarán los cristianos, o perdas y holocaustos, sobre tu altar se volarán los cristianos. Amén. 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 Aclamada al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, le agrocia y sois como su Dios, su pueblo y obentas de su repatio. En el grado de sus puertas con acción de gracias, por sus ángeles con libros, dándole gracias y bendiciendo sus nombres. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamada al Señor, entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Mirad, mi siervo tendrá éxito, será enaltecido y ensalzado sobremanera. Y así, como muchos se horrorizaron de él, pues tan desfigurado estaba que ya ni parecía hombre, no tenía ni aspecto humano. Así también, muchos pueblos se admirarán de él, y a su vista, los reyes se enmudecerán de asombro, porque verán algo jamás narrado, y contemplarán algo inaudito. Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En el Hijo y al Espíritu Santo Muchas y buenas obras Bendito sea el Señor Amén. 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 Demos gracias a Cristo, el Señor que al morir en cruz nos dio la vida y digámosle con fe. Tú que por nosotros moriste, escúchanos Señor. Tú que por nosotros moriste, escúchanos Señor. Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios y nos renovaste con tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos Señor. Que sepamos Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos Señor. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos Señor. Sana Señor, nuestras voluntades rebeldes y llénanos de tu gracia y de tus dones. Tú que por nosotros moriste, escúchanos Señor. Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor, nos ayude a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que al pie de la cruz de tu hijo estuviera también su madre, compartiendo su pasión. Guarda en tu familia los frutos de la redención y haz que crezcan cada día más. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 De pie con dolor María, pulgo a la cruz asistía, le arroba a ti a Dios. Mientras que su alma fiel en un pez, en mis tres mil años de fe, la igualdad traspasó. Mientras que su alma fiel en un pez, en mis tres mil años de fe, la igualdad traspasó. Mientras que su alma fiel en un pez, en mis tres mil años de fe, la igualdad traspasó. Oremos, oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón, concede propicio que después de venerar su transficción y sus dolores, por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarle junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 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 Tako en la Mata Colección, no le bendiga, amor a uno pero voy a descubrir con sus Y pedimos también en esta Eucaristía por nuestras hermanas Gabriela Barriga y María Andrea Urrea, que le dan gracias a Dios por la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe. También pedimos este día por el eterno descanso a nuestro hermano Rafael Villanueva Romero, que es familiar de uno de nuestros maestros del coro de adultos. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, que también esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Y este día de manera particular, como antes se llamaba esta semana, Semana de Pasión, el viernes, siempre dedicado de manera particular a meditar los dolores de la Santísima Virgen al pie de la cruz. Por eso el tradicional viernes de dolores, que de alguna manera, tengo entendido que el señor Cardenal Corripio Ahumada, arzobispo de esta arquidiócesis en su tiempo, que Dios lo tenga en su gloria, pidió que siempre aquí en la arquidiócesis de México celebrar este día esta misa votiva, porque se celebra este viernes de dolores tradicionalmente en muchos lugares de nuestra República Mexicana. Es lo que meditaremos en el momento oportuno, estos dolores de nuestra Madre Santísima en esta abocación de los dolores. Bajo su mirada maternal dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. ¿Tú que has puesto la salvación del tener humano en el árbol de la cruz? Señor, que empiezas de nosotros, Señor, que empiezas de nosotros, Señor, que empiezas de nosotros. Cristo, que empiezas de nosotros, Cristo, que empiezas de nosotros, Cristo, que empiezas de nosotros. Señor, que empiezas de nosotros, Señor, que empiezas de nosotros. Tú, que cargado con nuestros pecados, subiste al madero de la cruz, para que nosotros muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, que empiezas de nosotros, Señor, que empiezas de nosotros, Señor, que empiezas de nosotros. Señor, que empiezas de nosotros, Señor, que empiezas de nosotros, Señor, que empiezas de nosotros, ser revista de la luminosa novedad de Cristo, que viví y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Judit En aquellos días, todos se quedaron asombrados y, postrándose en adoración a Dios, dijeron a una voz, Bendito eres, Dios nuestro, que has aniquilado hoy a los enemigos de tu pueblo. Y Osías dijo a Judit Que el Altísimo te bendiga, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, Creador del cielo y tierra, que enderezó tu golpe contra la cabeza del general enemigo. Los que recuerden esta hazaña de Dios, jamás perderán la confianza que tú inspiras. Que el Señor te engrandezca siempre y te dé prosperidad, porque no dudaste en exponer tu vida ante la humillación de nuestra raza, sino que vengaste en nuestra ruina, procediendo con rectitud en presencia de nuestro Dios. Todos aclamaron, así sea, así sea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso con todas sus criaturas. El Señor es bondadoso con todas sus criaturas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bondadoso con todas sus criaturas. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad. Yo repito tus maravillas, encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. El Señor es bondadoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos, es cariñoso y bondadoso con todas sus criaturas. El Señor es bondadoso con todas sus criaturas. El Señor es bondadoso con todas sus criaturas. Amor y gloria a ti, Señor que eres tú. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, firme en la fe, confortada por la esperanza, abrazada por el fuego de la caridad. Amor y gloria a ti, Señor que eres tú. Amor y gloria a ti, Señor que eres tú. Amor y gloria a ti, Señor que eres tú. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 Hermanos, hermanos. Hermanos, hermanos, mirando por lo menos, pues, este cuadro, esta imagen de Cristo, el Señor en la cruz. Y allí, la imagen de la Santísima Virgen, precisamente que nos recuerda ese momento de dolor, como sabemos que el dolor moral todavía es más intenso que el físico, pues, que nos ayude este cuadro hermoso del Señor y la Santísima Virgen. Y allí, que nos recuerda ese momento del Calvario, casi a término ya del tiempo cuaresmal, porque es la quinta semana, estamos terminando ya, organizado a semejanza del camino de Jesús hacia la Ciudad Santa de Jerusalén, lugar de su sacrificio redentor por la humanidad, se hace más frecuente la contemplación del misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De aquí, que se haga más frecuente también, en el corazón de los fieles, el recuerdo del sufrimiento compartido de Santa María Virgen en sus sufrimientos. Antes de adentrarnos en el misterio del dolor, pues, unámonos a nuestro pueblo católico, por ejemplo, dentro de ocho días será Viernes Santo. Y es un día especial. La imagen de la Virgen de los Dolores estará en las calles de pueblos y barrios, acompañando a su Hijo, muerto en la cruz. Cruz que la gente carga y con mucho respeto. El manto negro de la Virgen se derrama sobre su cuerpo, solo aparece en sus manos suplicantes y la cara llena de dolor y en actitud serena. A veces, en algunas imágenes, siete espadas circundan su corazón. Nuestro pueblo la llama la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Piedad, la Virgen de la Soledad. Ante este cuadro, la liturgia nos invita a rezar. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo. Curiosamente, la Santísima Virgen María no estuvo presente en los momentos, vamos a decir, de gloria de Jesús en su vida pública. Por ejemplo, no pudo escuchar a las gentes que atestiguaban diciéndole a Jesús, como en aquella ocasión. Nadie habla con autoridad como él, así decía. O tenemos presente también ese momento de su vida pública, aquella mujer que estaba fascinada de escuchar a Jesús, que también le gritó entre la gente. Feliz el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. No estuvo ella presente allí, pero aquí la vemos junto al hijo agonizante al pie de la cruz. Está a punto para poder escuchar esas palabras de su hijo amado, que ya escuchamos en el Evangelio. Así, María queda asociada a la muerte salvadora de Jesús. Es colaboradora, obediente de la redención que quita el pecado del mundo. Como madre del crucificado moribundo, comparte el dolor de su hijo. Como nueva Eva, nos da la vida en su maternidad espiritual. Nosotros somos los hijos de María. Ella es la amada de la Iglesia. La Santísima Virgen María es la mujer mártir sin morir. Es la dolorosa sufriente, fiel, intrépida, madre de los creyentes. Y solo nos queda recibir en casa a María como Juan el apóstol, el discípulo amado. Todo queda en casa. María es la casa de Jesús, la casa del cuerpo de Cristo, y la Iglesia es la casa de María. Y por todo lo que pasa de doloroso en nuestro país, hermanas y hermanos, claro que podemos decir también que este México es casa de María, y ella sí quise, pues se quedó con nosotros. Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, su abocación de Guadalupe, porque siempre ha acompañado a este pueblo de México en su historia de dolor. En la formación de esta nuestra patria. Como Madre del Crucificado, tiene su corazón en nombre de todos los Crucificados. Tantos sufrientes, tantos hermanos que sufren, hermanas y hermanas, que sufren por la soledad, que sufren por la enfermedad, que sufren por el hambre, que sufren por el terror, que sufren por la violencia, que sufren por el narcotráfico, que sufren por la corrupción, que sufren por la inseguridad, que sufren por el desempleo, que sufren por el alcoholismo, que sufren por el crimen, que sufren por el crimen, que sufren por el crimen, que sufren por la extorsión y en muchos otros lugares por la guerra, por los feminicidios, y que si concretamos un poco más en nuestra cultura, veremos los rostros de tantas madres en lo que nos pasan a través también de las noticias. Hermanos, hermanos, ahora nos toca unirnos a ella para querer a tanta víctima inocente. Con San Pablo vamos a completar en nuestra carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. Antes, en cada Eucaristía, ofrecemos el sacrificio con María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Y si a algunos todavía le cuesta verse amado por Dios, incluso en el dolor, miremos a esta mujer, la Virgen de los Dolores. Carne de nuestra carne herida, será un camino más fácil para ver a Dios al lado de los que sufren. Y ella, que conoce mejor que nadie el sufrimiento, nos sigue diciendo, como al humilde San Juan Diego y en él a nosotros, no te preocupes ni te inquietes por nada, hijo mío. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no te tengo en mi regazo? Es decir, donde se encuentra su Hijo Jesús, donde se da la protección vital en el verdaderísimo Dios por quien se vive. Y hermanas y hermanos, solo superaremos las barreras que nos dividen, el dolor que nos desgarra cuando estamos junto a la cruz de Jesús y acogemos en nuestra casa a su Madre, nuestra Madre. Que así sea. Elevemos, hermanas y hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo, responderán diciendo a la petición, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. 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 Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que nosotros y nuestros vecinos, para que existan entre nosotros lazos de simpatía y amistad, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Nos unimos a nuestras hermanas, Gabriela Barriga y María Andrea Urrea, en la acción de gracias por la intercesión de la Virgen Santa María de Guadalupe, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Le pedimos al Señor el descanso eterno del Señor Rafael Villanueva Romero, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado, al celebrar esta conmemoración en honor de la Madre de tu Hijo, y concédenos, por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Transforma, Señor, estos dones con la acción del Espíritu Santo, para que por el sacrificio del altar al que se asocia la Santísima Virgen, se borre el pecado del mundo y se nos abran las puertas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu providencia estableciste que la Madre permaneciera fiel junto a la cruz de tu Hijo, para dar cumplimiento a las antiguas figuras y ofrecer un ejemplo nuevo de fortaleza. Ella es la Virgen Santa que resplandece como Nueva Eva, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también la mujer contribuyera a la vida. Ella es la misteriosa Madre de Sion, que recibe con amor materno a los hombres dispersos, reunidos por la muerte de Cristo. Ella es el modelo de la Iglesia Esposa, que como Virgen Intrépidas, sin temer las amenazas ni quebrarse en las persecuciones, guarda e integra la fidelidad prometida al Esposo. Por eso, unido a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. 耶 La tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. El frito, el que viene, el monbe en el Señor. ¡Hosana en el Cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José. Los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre, y pidámosle que nos libre del mal, del maligno, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo en piedra de los ojos. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo en piedra de los ojos. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo en piedra de los ojos. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Amén. 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 Oremos. Míranos, Señor, a tus siervos, que hemos recordado los dolores de la Virgen, y a quienes has alimentado con el sacramento pascual, concédeles llevando la cruz de cada día, participar de la resurrección de Cristo, que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.